Bien, el alcalde de nuestro distrito, el señor Bruno Salinas Álvarez, en dar un reconocimiento al profesor, al director técnico, Eli Mosquera Villanueva. Asimismo, al profesor Víctor García Rospigliosi y a la Academia Talentos, por uno, por la participación que han tenido muy buena en Lima, y también por estar apoyando a la juventud de nuestro distrito. Vamos a dejarlo al señor alcalde para que le haga la entrega de estas diplomas. Bueno, jovencitos, acá está el artista y de los que ustedes hayan sido sus campeones y campeones, muchachos. Profesor, Eli Mosquera, si bien es cierto, es un cartón que se entrega, pero es la voluntad del pleno consejo de hacerle a usted presente por la buena actuación que usted viene desempeñando en los 90 este año, sino ya en ese tiempo atrás. Le entrego este diploma por su destacada participación como técnico en beneficio de la lijez y la juventud del distrito de Chala. Para el profesor Víctor García Rospigliosi. Se le otorga el presente diploma al director técnico Víctor García Rospigliosi por su destacada labor en el beneficio de la lijez y la juventud del distrito de Chala. Gracias, profesor Víctor, por los logros traídos desde Lima. Vete a la capró, que no va a salir el país. Y el otro era... Para la propia academia. Se necesita presidente, pede. Mi amigo César, en primer lugar agradecer y felicitarte de que hayan formado esta academia de talentos, la cual ya trajo su primero logro. Si bien es cierto, el deporte en Chala, y todos conocemos nunca, ha habido la participación. Y hay el compromiso con parte de la municipalidad de dotarlos con implementos deportivos. Y al igual que dentro de los recintos deportivos que hay en la localidad de Chala, úsenlos al 100% en lo que dura mi gestión. La otra autoridad, no sé cómo sea, pero en mi caso no. Y cuente con el apoyo para que sigan trayendo mayores logros para el distrito de Chala. Gracias. 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 Muéstralo. Gracias. 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 Gracias.